¿Cómo has visto a Rivera? Rivera ha tomado una decisión y yo creo que la ha defendido con verdadero vigor político. Ha tomado una decisión que tiene su complejidad, es decir, que es aparecer como el que está más interesado en estos momentos por la gobernabilidad del país. En este aspecto me atrevo a afirmar lo siguiente, yo creo que en este periodo de dos meses largos que ha transcurrido desde el 20 de diciembre, si hubiese que señalar a un cierto vencedor político de este periodo, situaría ahí a Rivera, porque de una posición de 40 diputados que no son numéricamente, aritméticamente determinantes, ha sabido coger una posición que políticamente le está dando mucho espacio. Incluso me atrevería también a decir lo siguiente, ahora riesgo de equivocarme, pero puesto que ya sabemos que la investidura acabará con más votos negativos que positivos, yo creo que de este debate parlamentario Rivera sale en condiciones para dar el siguiente paso a partir de la semana que viene, que es proponerse él para liderar el gobierno. El acuerdo con el Partido Socialista ya lo tiene. Borgen. El acuerdo con el Partido Socialista ya lo tiene, el Consejo 66. Rick, pasamos de hacer un gobierno con 90 a hacer uno con 40. No, 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 perdona, con 130. Mientras el PSOE no repudie el acuerdo. Supongo que el PSOE no se iría para atrás, porque ha firmado 66 folios, están firmados, uno a uno. Por lo tanto, si el problema de Rajoy... Salvo que se incorpore el PP a esa operación, que es lo que va a buscar Rivera... Ahí voy, ahí voy. Pero ahí le dará la razón al Partido Socialista para romper el acuerdo. Bueno, ahí voy. En cualquier caso, no se trata ahora de especular o especular. Se trata de ver cuáles son las líneas de fuerza, las dinámicas que salen del debate. Que Rivera sale reforzado como para postularse él mismo, como desatascador... Sí, o para poner otras condiciones. Es decir, en política la iniciativa es muy importante. Y esta gente de Ciudadanos, estará más o menos de acuerdo con ellos, han tenido habilidad para gestionar durante este tiempo la iniciativa política. Y eso es una verdad, a mi modo de ver, una verdad objetiva. Podían haber quedado arrinconados, no han quedado arrinconados.